Ayer te vi y aún así pensarlo me atreví a decirte que tú eres para mí Dijiste que tú eres loco, que te conozco poco Poco a poco te estoy conociendo, poco a poco te estoy convenciendo Ay, qué día que ella es mía, te encontré Yo no toqué en tu puerta fuera el tren, en tu mente Te encontré y no creamos en lo que encontré De repente me metí en tu mente y fue la mía Yo soy tu de mente y mi manía Me metí en tu mente y fue la mía Yo soy tu de mente y mi manía La mía, la mía, la mía, la mía, la mía Que te mueva la roja, te encontré